Estamos en la casa de Marta Rodríguez McCormack y ella también tiene para decir lo suyo, su verdad. Señora, usted está amenazada de muerte. Bueno, mi madre fue amenazada en tres oportunidades. Las amenazas obviamente eran para usted, a cambio de que qué le piden para dejarla en libertad si se quiere estas amenazas. Bueno, las amenazas que le han hecho a mi madre es de que si no destruyo al almirante me van a matar y van a comenzar por mis hijos. ¿Destruirlo a partir de sus declaraciones en un juzgado? No le puedo decir porque no tengo más noticias, no fui amenazada directamente. Es a mi madre a quien amenazan y es mi madre quien me lo transmite. Usted hizo unas declaraciones diciendo que hay una banda que quiere destruir o una mafia que quiere destruir al almirante Macera. ¿No es así? No, no es así. Yo no hice nunca ninguna declaración diciendo que hay una banda, ni diciendo ninguna... Una organización. Bueno, yo he leído de que se dice que hay una organización para la destrucción del almirante. Porque a mí ya no me queda duda de que exista esa organización, si no de ninguna manera puede estar sucediendo lo que está sucediendo. ¿Y de qué sectores sería esa organización? ¿Cuáles serían los fines objetivos de tipo político, de tipo personal, de tipo económico? Yo no puedo darle información porque no la tengo. Me gustaría mucho saber de qué lado viene, pero si usted quiere que yo le diga lo que puedo imaginarme... Imagínelo. Más bien pienso que es... Porque hoy una persona me llamó y me dijo, esto debe de venir del justicialismo. Le dije, no, no lo creo para nada. Esto no puede ser del justicialismo. Entonces me dijo, y entonces, ¿qué es lo que pensás? Le digo, bueno, si es para imaginarse, se me ocurre que más bien es de la patria financiera. ¿Y por qué cree que pasa esto? Pasa esto porque el almirante, la gente que lo conoce bien, sabe todo lo correcto que es, y es que es un gran patriota. Es decir, al almirante le debemos no tener hoy la bandera colorada. Él ha ganado la guerra contra la subversión, y eso lo conoce la nación argentina. Hoy tenemos flameando nuestra bandera, gracias al almirante. Usted dice, bueno, tengo un gran respeto por él. Este es un respeto nacido a partir de lo que usted conoce históricamente de él o de una relación de tipo personal. No decimos íntima, decimos personal. Yo conozco al almirante, fui presentada al almirante, he tenido oportunidad de conocer sus pensamientos, de conocer todo lo que quiere a nuestra patria, todo lo que espera de nuestra patria, y coincido con él en todo. Bueno, usted dijo también, no voy a permitir, o mi cadáver no lo van a tirar a los pies de macera, como ocurrió con el de Dupont y Elena Holmberg, ¿qué quiso decir con esto? Exactamente, de que si me van a matar, va a ser imposible que puedan tirar mi cadáver a los pies del almirante. Todo el mundo sabe cuánto admiro al almirante y todo el respeto que siento por el almirante, y que no dudo en ningún momento que es el hombre para llevar a nuestro país a la gloria y grandeza que nuestra patria necesita estar, y no como estamos. ¿Usted cree que estos supuestos contactos que él se supone ha tenido con Isabel Perón tienen que ver con el desencadenamiento de toda esta situación? Yo no actúo en ningún partido político, tampoco en el del almirante. Tengo, guardo por el general Perón, un gran admiración y respeto. No fui nunca presentada al general, pero tengo como la mayoría de las personas de este país el recuerdo más lindo del general Perón. Y no puedo decirle cosas que no sé. Yo no conozco a la señora Isabel Perón, no conozco nada de política, pero he pensado en estos últimos días que no podemos ya ser indiferentes. Su marido, su esposo, Fernando Branca, ha desaparecido. ¿Usted tiene esperanzas de que él esté vivo? ¿Usted sabe cómo, por qué desapareció? No, no sé por qué él desapareció, no lo sé. Y tengo esperanzas de que él viva, como tengo esperanzas de que viva todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a vivir. ¿Ustedes estaban casados todavía cuando el día de su desaparición? ¿Cuál fue su último encuentro con él? ¿En qué circunstancia? La última vez que yo vi a Fernando fue el día en que desapareció. ¿Y qué sabía que iba a pasar ese día? ¿Qué referencias tenía de sus movimientos? No, no sabía. Él no me comunicó. Él solamente me dijo a mí unos días antes que él iba a irse a Estados Unidos y que nadie debía saberlo. Al preguntarle por qué nadie debía saberlo, me dijo, Jorge Piaggio sabe, y vos también. Y te lo digo que para que cuando yo me vaya y vos no lo vas a saber, no te asustes. Y bueno... ¿Por eso usted no investigó, no hizo una denuncia de desaparición? No, la cosa fue así. Más o menos a la semana, cuando todo el mundo llamaba a casa y preguntaba por Fernando, yo decía que no estaba. Pero cuando desde el escritorio empezaron que recibían telegramas y que fue la hermana de Fernando al escritorio y le echaron, y que estaban echando las secretarias, ya encontré que había algo raro. Entonces pedí una audiencia con el almirante y le conté toda la verdad. Le dije lo que me había dicho Fernando y que no entendía muy bien por qué ahora, estando Jorge Piaggio en el escritorio, pasaba todo esto. Porque Fernando me había dicho que Jorge Piaggio lo sabía. Ahora últimamente he leído en las revistas que este matrimonio Meira de Estados Unidos dice que había recibido un llamado telefónico de Fernando diciendo que en unas 48 horas iba a estar en Estados Unidos. También Sergio Storelli fue reporteado, que es el director de la Durbin, donde mi marido tenía la representación, y él dice que recibió un telex, diciendo que más tardar en 72 horas iba a estar con él en Estados Unidos. Él no tenía bienes en el... A partir de esa desaparición, entonces, usted no toma ningún contacto con su esposo. No, nunca más sabe de él. No, nunca más. ¿Qué piensa de la denuncia presentada, entonces, por Kelly a este respecto? ¿Qué es la que motiva la causa? ¿Qué piensa de Kelly? Bueno, yo pienso que una persona como Kelly, que tiene 147 causas en la justicia, y tengo entendido que varias sin resolver, internacionalmente no está permitido que acuse a nadie. Creo que las leyes nuestras tampoco lo permiten, pero él se ufana de que con 147 causas en la justicia, él anda suelto y un almirante de la Nación está preso. Bueno, su marido desaparece, tiene una gran cantidad de bienes, entre otras cosas, Kelly la acusa a usted en una revista que tenemos aquí, de haber vendido a uno de los departamentos que era de su esposo, y haberse quedado con parte del dinero. Bueno, ¿qué pasa con los bienes? No le pido que me especifique cada uno de los bienes. Le voy a contar lo del departamento. Acá usted tiene la escritura del departamento de Libertador 2202, que me pertenecía un 100% a mí. Acá usted tiene también, en marzo del 77, fue presentado este escrito al juzgado donde se tramitaba la separación de bienes de Fernando Branca y Ana María Tocali, que era la primera mujer de Fernando. Y en este escrito que se adjunta a la fotocopia de la escritura, Fernando Branca firma de que el departamento es mío en un 100%. El boleto que usted me está hablando, yo le vendo el 50% a Brasfer. Le recuerdo que Brasfer el 50% era mío, o sea que me vendo a mí misma el 50%. Señora, ¿usted tiene miedo? Miedo a la injusticia, a la calumnia, a la maldad. Mucho miedo. Usted repite hasta con insistencia que con su cadáver no va a pasar lo que con el de Holmberg y DuPont. ¿Qué quiere decir concretamente? ¿Cuáles son sus miedos a este respecto? Concretamente quiero decir que al almirante lo han elegido para tirarle cadáveres a sus pies. En el caso de Elena Ullenberg y de Marcelo DuPont, han intentado tirar al almirante los cadáveres de estas personas. Conmigo no ha de pasar eso. ¿Quiénes hacen esto? No han de poder tirarle mi cadáver a los pies del almirante. ¿Quiénes hacen esto? Me gustaría saberlo. ¿Usted no lo sabe? ¿Cómo evalúa la tarea de la justicia? ¿Cómo evalúo la tarea de la justicia? No entiendo. ¿Usted fue citada por un juez? ¿Fue procesada? ¿Fue procesado también el almirante? Yo no fui citada por un juez, si usted se refiere al doctor Salvi. Se pidió mi captura y fui detenida, incomunicada, y fui llevada ante el doctor Salvi en calidad de procesada. ¿Usted cree en la justicia en este momento? Yo creo en Dios y creo en la justicia. Personalmente, familiarmente, ¿cómo se siente? ¿Cómo le ha afectado todo esto? Usted ha pasado a ser un personaje público de un día para el otro. ¿Cómo me siento? Me siento muy triste. Muy triste por mi país. Yo ya no cuento. Muy triste por lo que pasa con mi país. ¿Usted ha mantenido nuevos contactos con el almirante Macera a partir de la desaparición de su esposo? Sí, lo he visto al almirante en varias oportunidades. ¿Le ha planteado algo en relación a la desaparición de su esposo? ¿Ha tenido alguna respuesta de él a este respecto? Yo ya expliqué que fui a ver al almirante una semana después de la desaparición de mi marido, más que nada para pedirle un consejo. Mi marido me había expresado de que él se iba a ir a Estados Unidos y que yo no debía decirlo. Pero, ante todos los acontecimientos que estaban ocurriendo, fui a pedirle al almirante un consejo. El almirante me delegó al Capitán Invierno para que yo le contara todo lo que sabía. ¿Quiere usted agregar algo más, señora? ¿Y qué puedo decir? Que siento una inmensa pena por todo lo que está sucediendo en mi país. No sé cómo es posible que hemos llegado a algo tan terrible que se llame fiscal de la Nación a un hombre que todo el mundo sabe que es un profesional de la delincuencia con 147 causas en la justicia y que se ufana y se ríe de estar libre cuando un almirante de la Nación que ha ganado una guerra contra la subversión y gracias a él flamea la bandera argentina y no la bandera colorada. ¿Cómo es posible esto? Por último, y con esto terminamos, ¿su esposo y el almirante eran amigos? No. Fernando, no eran ni amigos ni enemigos porque prácticamente no se conocían. Se han visto en dos o tres oportunidades socialmente, pero no eran amigos. El almirante en aquella época era comandante en jefe y pertenecía a la Junta Militar y en reuniones sociales la gente lo rodeaba y por lo menos había 300 personas. De lo que inferimos que tampoco eran socios. ¿Socios? ¿Socios en qué? Se dice que en algún negocio. ¿Quién lo dice? Se dice. Se dice. Y se dicen tantas cosas. Gracias. 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 Gracias.